Yeah, puedes llevarte mi corazón, pero de garantía déjame tus besos Nissan C, mi Alejandro Ok, ando pendiente de mi vida y más nada No es un mundo que de mí quieren hablar La situación está difícil y la crisis aumenta más Solo seguir viviendo hasta que no pueda más Pensando en ti, pensando en ti En una mansión quiero verte así Pensando en ti, pensando en ti Me imagino un futuro y tú estás ahí Estoy pendiente con mi lado, ninguna me dice que no Si ella se pone pop y le agarra el vaso y le echo marrón A mí me gusta esa fulana, es el centro Dice que no se enamora por malos tiempos Me tiene hipnotizado con su movimiento Me bailando en el cuarto y ella se debiste lento A mí me gusta cómo lo hace, cómo bailando tú me satisfaces Yo estoy pa' ti, eso no son malas, eso te espero que convierta a casa Ay, le regalo ni con chinoto, los ojos rojos como lo noto Este vaso se nos agotó, ya le agotó, ya le agotó Aprovecho, aprovecho y trae la fresita Le vi la cara, coño, qué bonita Me ve su cola como sirenita Y la loca bebe duro guapita Estoy pendiente pa' buscar los cheles Estoy activo pa' coronar mujeres Estoy celoso porque tengo lo que ella no tiene Y me mantengo activo porque sé lo que se viene Pensando en ti, pensando en ti En una mansión, quiero verte así Pensando en ti, pensando en ti Me imaginé un futuro Y tú estás ahí, y tú estás ahí Yo no quiero fama, quiero ser feliz Cuando vi a mi mamá, verla sonreír Viajar por el mundo, llegar a París Ya que esto lo hice, pensando en ti